En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, pregúe a vosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la realidad de la iglesia que conocemos hoy, la gente se reúne prácticamente solo para la misa. Es casi la única ocasión en que se reúne. Es decir, el católico, vamos a llamarlo promedio, católico promedio, se reúne, en razón de su fe, prácticamente solo para la misa. Pero si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que esa es una situación anómala. Eso no está bien. Por ejemplo, encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando surge la primera comunidad cristiana, encontramos lo siguiente. Está el discurso de Pedro, y después sucede esto. Todos se reunían asiduamente. Asiduamente no parece que fuera una vez a la semana. Asiduamente, para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Se ve que las reuniones tenían varios propósitos. Está la fracción del pan. Pero además de la fracción del pan, tenemos que participan de la enseñanza de los apóstoles. Participan de las oraciones. Esta traducción dice aquí, participan en la vida común. Entonces, se ve que tenían una vida que no se limitaba únicamente a la Eucaristía. Eso quiere decir que la mayor parte de los católicos no han conocido la verdadera vida cristiana. Porque la mayor parte de los católicos, lo único que han conocido es que se reúnen para la misa. Tanto que parece cosa excepcional lo que tienen algunos movimientos eclesiales nuevos. Por ejemplo, los grupos de oración no solo van a la misa, sino que tienen un día de reunión, por lo menos. La gente del camino neocatecumenal no solamente tienen la misa, sino que tienen otro día, por lo menos. Otro día donde se proclama y se medita la palabra. Es como una celebración de la palabra y solo de la palabra. Y eso parece que fuera excepcional. Incluso algunos sacerdotes ven con recelo esos grupos. Pero si nos damos cuenta, lo que hoy nos parece excepcional era lo normal. Se reunían asiduamente. Eso de que la única asamblea sea la asamblea eucarística, eso no es bueno. Eso no es bueno porque significa que las personas ni siquiera pueden aprovechar esa única reunión que tienen. Porque la manera de aprovechar realmente la eucaristía es saber quién es el que se nos da en la eucaristía. Y la eucaristía misma es demasiado breve para dar esa enseñanza. Entonces, esto está indicando la pobreza de vida cristiana que tiene la mayor parte del pueblo católico. Dice aquí, los creyentes se mantenían unidos, ponían lo suyo en común. Y para que no nos quede duda de lo que estábamos diciendo, fíjate lo que dice el versículo 46, Hechos 2, 46. Frecuentaban a diario el templo, a diario. Es decir, que realmente esa familia espiritual se parecía mucho a la familia natural. Una persona que está en su casa, que tiene su hogar, se ve con la gente de su familia, pues todo el día, y de hecho varias veces al día. En la ciudad de La Paz, conocí un grupo de oración, que es el grupo del desayuno. Porque resulta que esta gente, dentro del espíritu de la renovación carismática, que se encuentra todos los días para desayunar. Entonces, es un grupo de oración, que tiene un día especial, quizás el sábado, por decir algo, para reunirse. Pero todos los días tienen una reunión pequeñita. Entonces, desayunan juntos. De modo que llega la gente, ya la sede de la renovación carismática en La Paz, se ponen, se han puesto de acuerdo, porque es que llevan años haciendo, ¿no? Se han puesto de acuerdo para quién lleva qué. Y desayunan juntos, tienen ahí como una serie de mesas. Eso se parece un poco como un convento, porque la vez que yo asistí a ese desayuno, eran tal vez como unas 25 personas o algo así. Quizás sean un poco más ahora o menos, no sé. Pero en todo caso es un desayuno grande. Pero antes de ese desayuno, alimentan su espíritu, hacen una oración, hacen alabanza, hacen algo de intercesión, todo corto, porque la gente luego tendrá que salir para su estudio o trabajo. Tienen ahí sus oraciones y todo lo demás. Y después, a repartir la comidita, van desayunando, adiós, adiós, se va, pero comparten. Eso es excepcional. No debería serlo. La gente católica nuestra, realmente, como nos decían en la clase de ciencias naturales, allá cuando yo era niño, el siglo pasado, siempre nos hablaban de los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues hay que decir que el católico promedio, nace, crece, se reproduce y muere sin conocer una vida plena. No la conoce. Además, me parece que los remedios que se están poniendo, o los remedios que se han vuelto tradicionales, son claramente insuficientes. Realmente los remedios se llaman preparación a los sacramentos. Entonces, además de la asistencia, digamos, cada ocho días, la asistencia semanal a la misa, se supone que el católico niño o niña tiene un tiempo de preparación para la primera comunión. Ese tiempo hay que admitir que en algunos lugares es extenso. Así, por ejemplo, hay lugares de España donde no se da la primera comunión, sino a los niños que hayan asistido como año y medio a catequesis. Y luego tenemos el sacramento de la confirmación. Y se supone que para la confirmación, pues como que se retoma otra vez a la gente y se le da otro sorbito. Pero entonces la preparación para la primera comunión, digamos que dure un año, por decir algo. En otros lugares son seis meses incluso. Pero digamos que dure un año. La preparación para la confirmación no suele durar un año. Digamos que dure seis meses. La preparación para el matrimonio dura menos. Entonces cada vez la gente se prepara menos hasta que ya para morirse no se prepara. Porque para la unción de los enfermos no se prepara. Entonces es gravísimo. La gente realmente no logra tomarle el sabor a la vida cristiana a base de una preparación sacramental. Entre otras razones, porque es que la dinámica, la psicología de la preparación sacramental es como yo hago esto y esto y esto y esto, pero hasta un punto. Ese punto es como la meta. Y la meta es ya recibir la primera comunión. ¡Ya! Ya se acabó. Entonces hubo un padre dominico que en una parroquia nuestra intentó una cosa interesante. Él hacía la fiesta de la segunda comunión. Porque había notado que muchos niños llegaban hasta la primera comunión y al domingo siguiente ya no aparecían. ¿Ven la psicología? Sí. De lograr una meta. Es lo mismo que pasa cuando una persona estudia algo. Utilízase en Argentina el verbo recibir. Se recibió de tal o cual cosa para cuando la persona termina. Y lo que en otros países decimos, se gradúa. Que yo no sé si esa expresión se usa aquí. Creo que se entiende, pero no se usa, ¿no? Sí. Graduarse es eso. Recibir el título de. Pero aquí lo que se usa y en otros países es se recibió. Se recibió de contador. Se recibió de abogado. Un uso que en otros países nos suena chistoso. Se recibió. Bueno, está bien. Él se recibe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona se está preparando para recibirse, para ver cómo logra recibirse de médico, recibirse de contador, entonces, está, lleva un régimen preparatorio. Ese régimen incluye que tiene que hacer unos deberes, escribir unos ensayos, presentar unas monografías, hacer unos exámenes y aprobarlos, por supuesto. Y después de que todo ese camino se recorre, entonces llegó a la meta, se recibió de contador o de abogado o de médico y ya el régimen que llevaba desaparece. Ya no va a seguir otra vez en los salones, otra vez en los exámenes. No, eso era preparatorio. Entonces, fíjese la falla estructural que tiene el tema de la preparación sacramental. Es una falla estructural. ¿Por qué digo que es estructural? Porque el sistema mismo lleva a que la persona mire su primera comunión como que en este momento yo me recibo de comulgante. Me preparé y ahora yo me recibo de comulgante y ya terminé. Entonces ya lo que era catequesis, ya yo superé todo eso. Ese es uno de los problemas que tiene la catequesis y a ese problema nadie le está poniendo atención que yo conozca. Nadie. Los obispos sienten que cualquier cambio en el régimen catequético sería muy traumático. Los colegios ya tienen organizada la catequesis de esa manera. Entonces hay colegios donde se sabe, colegios católicos quiero decir, y en otros lugares hasta colegios del Estado cuando había mejores relaciones entre Iglesia y Estado. Entonces ya se sabe, los niños que están por ejemplo en cuarto de primaria o en quinto de primaria a catequesis de primera comunión. Los niños o las niñas que están en cuarto o quinto de secundaria a catequesis de confirmación. Ese sistema es muy imperfecto, porque ese sistema produce una psicología de yo me preparo, yo me graduo decimos en Colombia, yo me recibo dicen en Argentina y ya terminó y ya no tengo que volver al mismo régimen. Algo habrá que hacer ahí. Yo espero, entre las muchas cosas que espero para la Iglesia del futuro, sea que pueda hacerlo este Papa u otro, es que vayan llegando directrices lo suficientemente claras que alienten a los obispos. La mayor parte de nuestros obispos, sin diferenciar aquí si son de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, son muy cobardes. Son muy cobardes. No sé qué pasaría si se les ocurriera nombrarme obispo, no sé cómo sería yo. Pero sí creo que los obispos son muy cobardes en ese sentido, en los cambios realmente necesarios. Y ese es uno de los cambios. Entonces, si tú le hablas a un sacerdote, tú le hablas a un párroco, realmente el lugar de la confirmación es antes de la Eucaristía. Ese es el lugar de la confirmación. Pero si tú le planteas eso a un párroco, ¡No, un momentico, ya tengo todo mi esquema! El esquema ya está. En los colegios ya está el esquema. Los libros ya están. Los libros de catequesis, ya que estamos aquí, o estoy dedicado aquí a murmurar, los libros de catequesis en general son pésimos, sobre todo los de niños y los de jóvenes son pésimos, porque hay la idea de que al niño hay que presentarle a un Jesús que baila con el pato Donald. Entonces Jesús es el Jesús simpático, es el Jesús bonito, porque además Jesús tiene que ser para colorear. Tal vez puede tener algún sentido lo de colorear a Jesús si eso crea un vínculo emocional que ayude. Pero el grave peligro de poner a colorear a Jesús, o mejor, de poner a los niños a que coloreen a Jesús, es que como también colorean al ratón Miguelito y también colorean al pato Donald, y como todo lo colorean, entonces el día que crezcan y que dejen de colorear al pato Donald, dejan de colorear a Jesús y deja a Jesús de pintar algo en la vida de ellos. Desaparece Jesús. Junto con todos los recuerdos de infancia queda eso. Y yo creo que parte del problema por el cual muchos niños, o mejor, muchos adolescentes abandonan la fe de la infancia, es porque la fe de la infancia se la vendieron como un asunto mitológico, como un asunto de fábula. Es un asunto fabulesco, es fabulesco. Entonces el pesebre es bonito, y siempre el más bonito es el niño Jesús, y el segundo más bonito es el burro. Entonces a unos niños les gusta el niño Jesús, a otros niños les gusta el burro, o les gusta la carita de un pajarito que pusieron ahí, y seguramente la religiosa que organiza la catequesis, y que se esfuerza y que se mata por hacer todos esos dibujos, ella considera que está evangelizando. Esa religiosa morirá engañada. Ese no es un buen modo para evangelizar. Esa no es una buena idea. Y lo estamos viendo día tras día. Porque entonces resulta que cuando llegan los niños a la edad en la que ya no les gustan más esos juegos del ratón Miguelito, y esos juegos del pato Donald, cuando ya no les gustan los personajes, que sean en cada país o lo que sea, cuando ya no les gustan los dibujos animados tanto, entonces dejan los dibujos animados y dejan a Jesús, y ahora sí vamos con la vida en serio. Jesús no es serio. Y lo mismo pasa con la catequesis de confirmación. Entonces los libros de catequesis de confirmación, como se presume que la confirmación es para jóvenes, entonces los libros de catequesis de confirmación tratan de presentar todo de una manera muy juvenil. Entonces los libros de catequesis de confirmación están llenos de las figuras que llaman la atención a los jóvenes. Entonces ahí aparecerá Britney Spears, ahí aparecerá Hannah Montana, ahí aparecerá Justin Bieber, ahí aparecerán todos esos personajes que van cambiando, esos cambian con mayor agilidad que el ratón Miguelito y que el pato Donald. Entonces, y esas figuras son las que aparecen, o si no esas figuras aparecen otros jóvenes, y todos son jóvenes divertidísimos, y todos son jóvenes simpatiquísimos, y todos son jóvenes muy guapos, y ellas guapísimas. Entonces, ese tipo de catequesis está presentando la fe cristiana como una especie de ficción realmente. Es una ficción adaptada para jóvenes, así como la primera comunión es una ficción adaptada para niños. Ahí tenemos grandes dificultades. Yo comento esto en parte por desahogarme, en parte para que ustedes oren, y en parte porque yo creo que las intenciones de personas como ustedes, ante Dios, pueden abrir caminos, porque estamos muy mal. En términos de catequesis estamos muy mal. Todavía hay otro problema que se presenta, y es que la adhesión misma a Jesucristo, el descubrimiento de Jesucristo como el Salvador indispensable en mi vida, eso es el centro de la Biblia, eso es el centro del Nuevo Testamento, y eso no es el centro de muchas catequesis. Resulta que descubrir que sin Jesús nada soy, y que la razón por la que Jesús es tan importante en mi vida es porque si no el pecado me traga vivo y el infierno me espera, porque esa es la realidad. Eso no aparece en la catequesis. Entonces las motivaciones para aprender la fe suelen ser motivaciones completamente humanistas. ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! Y eso le sucede a una cantidad de religiosas que se han vuelto tan expertas, pero tan expertas en producir esos materiales, que sucedió el siguiente escándalo en un país llamado España hace unos años. En ese país había unas religiosas encargadas del tema de la religión, y entonces ellas consideraban que su labor era prepararse en la parte pedagógica. Está muy bien, muy lógico. Estaban tan preparadas, y parece que ya dominaban tanto el tema cristiano, y además, porque esto sucedió al sur de España, les llegan tantos niños musulmanes, que entonces estas hermanitas empezaron a hacer libros para educar en la fe musulmana. Es decir, estaban tan entusiasmadas haciendo libros, les gustó tanto hacer libros, y muñequitos, y jueguitos, y sopa de letras, y les gustó tanto, tanto, pero tanto, y ya como que acabaron todo lo cristiano, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? A ver, ¿qué se hace? Tenemos que seguir haciendo libros. Entonces, estas hermanitas tenían tanta pedagogía, pero tantísima pedagogía, rebosaban, ellas sudaban pedagogía. Con ese sudor de pedagogía que tenían, llegó el momento en el que llegaron a la conclusión de que nuestros talentos tienen que estar al servicio del islam. Entonces, empezaron a hacer unos libros de catequesis, una maravilla. Catequesis sobre Allah, quién es Allah, cómo es el Corán, todo adaptado ahora, con jueguitos, y todos los dibujitos para que los niños aprendan. Estamos muy mal. Estamos muy mal. Las familias tienen muy poca catequesis. Suele ser nular, la verdad. Y resulta que el primer lugar de evangelización es la familia. Y el primer catequista que todo ser humano debería recordar es al papá. El papá tendría que ser el primer catequista. Cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza en el hogar, eso tiene que ser verdad. Pero cabeza no es ni el que más grita, ni el que más pelea, ni el que se impone. Cabeza es el primero en el amor, el primero en el servicio, el primero en la oración, el primero en la catequesis. Pero la gente se casa cuando se casaba. La gente se casa y no sabe eso. Entonces los muchachos que se casan, estoy hablando de los que se casan por la iglesia, por supuesto. Los muchachos que se casan llegan ahí y se casan y no tienen idea de que tienen que ser los primeros evangelizadores de sus hijos. Eso no está sucediendo. O sea, comprendamos que la condición de la transmisión de la fe en la iglesia católica solo puede calificarse de calamidad. Es una calamidad. Si más o menos tienen algo de responsabilidad con su fe, entonces los papás envían a sus hijos a un colegio católico donde lo reciben las hermanitas con el ratón Miguelito. Es triste, la situación es triste. ¿A qué hora la gente se va a encontrar con Cristo? Entonces, por eso tenemos personas que llegan a los 20, a los 30, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren y no se tiene noticia de que se hayan encontrado realmente con Cristo. Luego vienen las grandes preguntas. ¿Por qué será que la gente se está yendo a las sectas? ¿Por qué será? Pensemos. ¿Por qué se van a las sectas? Pues es que es una absoluta novedad para ellos. Por fin, alguien me habló de Jesús que salva. Jesús que toma el drama, el desastre de la vida humana porque la vida humana sin Dios es solo desastre. Alguien que toma con misericordia el desastre de la vida humana y lo transforma en un manantial de luz. Y eso se llama Jesucristo. Luego Jesucristo es mi héroe. ¿Dónde aprendí eso? ¿Dónde las hermanitas? No, porque las hermanitas eran expertas. Había una, por ejemplo, que con tres trazos hacía el pato donal. Y salía el pato donal. Entonces las hermanitas que yo creo que esas hermanitas existen. Realmente deberían llamarse así. Todas las comunidades religiosas tienen unos nombres así súper piadosos. Las hermanitas de la humildad, la caridad, del abajamiento y la sencillez. Luego las conoce uno y no se sabe cuál es más arrogante de todas. Pero los nombres por lo menos, los nombres esos sí son, sí, humildísimas, siervas, esclavas, prosternadas. Y luego las trata uno y resulta que si así son las esclavas prosternadas, que ese era ¿qué serán las otras? Bueno, entonces las hermanitas, las hermanitas suelen ser víctimas de la moda, lo que esté de moda en ese momento. Fíjense que no mencioné Ansel Green. Lo que esté de moda en ese momento. Así se alimentan ellas, su espiritualidad, la de muchísimos, tal vez millones, no, miles, miles y miles de hermanitas, la espiritualidad de las hermanitas es una espiritualidad sumamente frágil, sumamente superficial y sumamente dependiente de la moda, el autor de moda. Entonces su nivel de arraigo en las raíces profundas, en las fuentes profundas es mínima, mínima. Estas hermanitas nacen y crecen, no se reproducen, no se reproducen ni mueren sin llegar a un arraigo. No llegan a ese arraigo. Entonces las mismas hermanitas llegan a cualquier cosa, mira que meditación gnóstica, ah, pues vamos a ver, esto debe ser como meditación caustica, no, no, es gnóstica, ah bueno, meditación gnóstica. Entonces vamos con la meditación gnóstica y allá van en una ignorancia lamentable. Entonces como son víctimas de las modas, las hermanitas, la gran mayoría de las hermanitas, víctimas de las modas, entonces, se puso de moda la teología de la liberación, pues a sacarnos el hábito y vamos a comprometernos con los pobres. Yo le digo una cosa sin que usted se ofenda, sin que vaya a decir, ay, el padre era machista, nos trajeron un padre colombiano machista. Sucede que desde las primeras herejías que ha conocido la iglesia católica, las grandes propagandistas han sido las mujeres, los grandes herejes, hombres, y las difusoras de la herejía, mujeres. Fíjese el caso de Arrio. Arrio, siglo III, un sacerdote que fue el primero en decir que Cristo no era Dios, o el primero que tuvo cierta resonancia con su enseñanza en eso de decir la herejía de que Cristo no es Dios, que Cristo era la más alta, venerable y magnífica de las criaturas, pero era criatura. Por eso, para corregir el error de Arrio, nosotros en el que decimos engendrado, no creado, que quede claro, ese no creado es para que Arrio dé vueltas en su tumba, no creado, no creado. Aunque Arrio parece que se estaba convirtiendo, Arrio quería regresar al seno de la iglesia católica, esa es una historia detectivesca que está sin aclarar, porque el día anterior a que él regresara a la iglesia católica murió misteriosamente, al parecer fue envenenado, parece que algunos de sus seguidores pensaban que era demasiado desastroso para el movimiento que Arrio volviera. Pero bueno, lo más grave no fueron los arrianos, sino las arrianas, porque sucede que las arrianas eran buenas compositoras y Arrio parece que también, entonces a base de cantos y de música difundían las enseñanzas de Arrio. Fieles seguidoras de las arrianas, muchas religiosas, esto me va a ganar muy pocos amigos y en cambio muchos enemigos, pero repito, hay que decir las cosas, muchas religiosas son víctimas de la moda, lo que está de moda, entonces está de moda la liberación, entonces vamos con la teoría de la liberación, a alguien se le ocurre decir esto, por ahí dice un padre en alguna predicación, porque casi siempre son los padres los que empiezan las barbaridades y luego las hermanitas las difunden oportunamente, dice el padre lo siguiente, que se puede interpretar bien, por allá en un sermón dice un sacerdote, el pueblo católico se ha quedado en el viernes santo, el pueblo católico no ha descubierto la alegría de la resurrección y muchos asisten a la semana santa solo hasta el viernes santo, eso es verdad, tiene razón, efectivamente, en mi país apenas está empezando a superar eso, pero hasta hace unos años la gente terminaba su semana santa el viernes, ni siquiera vigilia pascual ni nada de eso, nada, cuando yo estaba por allá en mi infancia y adolescencia empezaba a recuperarse con mucha fuerza el valor de la vigilia pascual, pero todavía hay mucha gente que si llega a la vigilia pascual ya siente que el domingo de pascual no tiene nada que hacer, ya yo hice, ya llené toda mi cuota de iglesia por un poco de tiempo, entonces, el sacerdote lo que dijo es verdad, hay mucha gente que se queda en el viernes santo y se quedan únicamente viendo al crucificado y no tienen ni ojos ni corazón para gozarse en la resurrección, que es lo más importante, tiene razón, nadie va a dudar de que la resurrección es el término de toda la obra de Cristo, su ministerio y que además sin la resurrección la cruz no tendría ningún sentido, sería el peor de los fracasos, o sea que lo que dijo el padre está bien dicho, bueno, ese tipo de predicación se difundió bastante en la iglesia, está bien, es algo que hay que decir, pero eso se puede interpretar mal, porque entonces llegaron a la idea algunos de que para quitar el énfasis en el viernes santo, entonces, por ejemplo, había que quitar énfasis en el dolor de Cristo en la cruz, había que quitar el énfasis en las llagas de Cristo, tantas devociones que las cinco llagas, las cinco llagas, no, la gente, por eso la gente se queda en el viernes santo, si ve como le van dando la vuelta, por eso la gente se queda en el viernes santo, lo mismo esas imágenes donde está Cristo tan adolorido, no, hay que presentar al Cristo victorioso, hay que presentar al Cristo resucitado, al Cristo glorificado, entonces, empezó una moda, por ahí, por la época en que yo salía de mi secundaria, yo terminé mi secundaria en el año 81, entonces, que yo me acuerde en Colombia, por allá en el 82, 83, 80 y lo que siguió, todos esos años, fueron años donde se puso de moda que la única imagen que se podía poner de Cristo en el templo era el resucitado, entonces, el resucitado se pone en esa tónica, pues, victorioso, obviamente, se representan con unos lunares, unos lunarcitos rojos que tiene uno que acercarse, mirar bien que existe ahí el lunar, unos lunarcitos rojos así, que se supone que son las llagas, bueno, y las hermanitas felices con eso, entonces, ¿qué pasa? tenemos el caso de una jovencita que cuando estaba en la casa su papá nunca la catequizó porque el papá estaba ocupado en otras cosas, el papá no tenía ni idea de nada y el papá no sabía que tenía que catequizar a su familia, o sea que ya empezó mal el asunto, pero bueno, esa familia mandó a esta muchachita a que fuera a un colegio católico, allá se encontró con unas hermanas con una espiritualidad sumamente vacía, sumamente volátil, dependiendo del autor que fuera de moda en ese momento, entonces ya la catequesis que recibió mínima y dentro de esa catequesis ese énfasis en la resurrección hace que Cristo aparezca más o menos en el porte de un actor de Hollywood, porque por supuesto esas estatuas lo que presentan es a Cristo como saliendo del gimnasio, es un Cristo sumamente guapo bien parecido, es un Cristo corporalmente hermoso, que tiene pues unos lunarcitos, a que horas va a descubrir esa muchacha Galatas 2.20 me amó y se entregó por mí, a que horas va a descubrir esa muchacha que en sus ratos y en sus crisis y en su dolor más terrible el Señor estará ahí, si para ella Jesús es simplemente un personaje prácticamente de ficción, es decir, entre los actores de la guerra de las galaxias y Jesucristo resucitado que tiene allá en la escuela no hay mayor diferencia, es lo mismo, entonces el Jesús, ese Jesús resucitado también tiene otro nombre, se llama Jesús Superman, es el Jesús al que realmente no le hicieron nada, no le hicieron nada, como Superman, Superman resulta que en una de las películas de esa serie de cine, han hecho varias series de cine, yo alcancé a ver algunas por allá en otra época, entonces en una de esas Superman tiene que contener una terrible explosión que yo no me acuerdo si era una explosión atómica incluso, entonces Superman tiene que detener la bomba y Superman se pone encima de la bomba, Superman agarra la bomba, la bomba le explota a Superman, por supuesto cualquier ser humano que fuera a hacer eso quedaría reducido a átomos, pero un momento se trata de Superman, entonces la capa si se le chamuscó un poquito, la capa si se le dañó un poquito, aparecen unas huellitas de carbón aquí y allá, pero Superman salvó la situación, entonces Cristo resucitado se vuelve el Superman que pasó por un momento malo, un momento difícil, complicado, un momento de la cruz, un momento complicado, un momento difícil, pero salió de ese momento difícil y aquí está Cristo resucitado al cual en el fondo no le pasó nada, por ahí le quedaron unas huellitas, esa muchacha ¿cómo va a descubrir que ese Cristo lo hizo todo por la salvación de ella y cómo va a descubrir ella que necesita ser salvada de lo único que tiene que ser salvada ella o por lo menos eso es lo que ella piensa es necesito que me salven de la obesidad necesito que me salven de la baja estatura necesito que me salven del color de mi piel necesito que me salven de todo lo que yo rechazo en mi cuerpo porque viven acomplejadas con su cuerpo porque soy demasiado corta porque soy demasiado negra porque soy demasiado no sé qué y va uno a verlas y sí efectivamente todo eso todo eso es cierto como la muchachita que funde el psicólogo le pregunta al doctor ¿qué te sucede? que yo tengo complejo de fea bueno de complejo nada hemos llegado a esta reflexión porque estamos comentando el mal estado de nuestra iglesia católica este es un examen de conciencia el pésimo estado de nuestra iglesia católica en cuanto a la formación y en cuanto a la liturgia porque las dos cosas van unidas la formación nuestra se reduce a una formación presacramental que casi equivale a unos cuantos parches y la liturgia es aún mínima aún es mucho menos lo que se recibe entonces ¿qué hacemos? toda esta introducción es para ahora devolvernos obviamente a la primera carta a los corintios y ver que esta gente tenía muchas otras asambleas muchas otras asambleas de hecho ellos tenían un modo raro de celebrar la eucaristía que integraba la comunión con el cuerpo de Cristo con el consumo de otros alimentos eso la iglesia lo desechó felizmente lo desechó porque no habla no es realmente el mejor modo de expresar que tipo de pan estamos recibiendo entonces eso de estar recibiendo unos alimentos y luego pasa el cuerpo de Cristo y luego pasa el jugo como que no eso no es pero así celebraban los corintios ellos tenían distintos tipos de reuniones tipo ágape tenían reuniones de oración tenían reuniones de predicación pero no era que los papás corintios mandaran a los niños y a las niñas corintios a que los prepararan para la primera comunión era la comunidad la que se reunía para recibir enseñanza era la comunidad la que se reunía para orar este es el contexto que se necesita para lo que encontramos en el capítulo 12 de primera corintios con relación a los dones espirituales no quiero que ustedes vivan en la ignorancia aquí traduce dones espirituales lo que en otros lugares se llama carismas la palabra harisma derivada de haris que quiere decir gracia indica un regalo ustedes saben que cuando todavía eran paganos se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados por eso les puedo asegurar que nadie movido por el espíritu de dios puede decir maldito sea Jesús y nadie puede decir Jesús es el señor si no está impulsado por el espíritu santo ¿de qué está hablando Pablo aquí? pues de que en esas reuniones como tenían muchas reuniones que es lo que no tenemos nosotros ahora o sea que la mayor parte de esta predicación ha sido una crítica sustentada a lo que está sucediendo hoy eso nos pasa hoy porque nosotros no tenemos este régimen de reuniones de ellos pero ahora las reuniones de ellos tampoco eran perfectas y eso es lo que vamos a ver ¿qué pasaba con las reuniones de ellos? pues había muchos desórdenes y el principal desorden parece que radicaba en que ellos estaban acostumbrados a los cultos que podemos llamar histéricos tal vez maníacos algo así como una especie de exaltación hay que ir con mucho tino examinando esta situación porque es muy fácil caer en el desprecio y no sería un buen método a ver Pablo alude a lo que ellos vivían cuando estaban como paganos dice cuando todavía eran paganos se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados acuérdate del esquema que dijimos de la religión oficial y la religión privada dijimos que la religión oficial era obviamente pública pero que no implicaba la existencia la religión privada como su nombre lo indica o las religiones mistéricas digo mejor las religiones mistéricas eran privadas y se implicaban la existencia y por eso lo que comentamos del problema que se forma cuando llega el cristianismo que quiere ser una religión pública pero que implica la existencia porque eso quiere decir llegar a todo el hombre y llegar a todos los hombres y eso resulta inconcebible en esa época quiere decir que muchos de estos corintios conocían las religiones mistéricas es decir esas que eran privadas pero que si envolvían la existencia y dijimos en su momento que esas religiones utilizaban todo tipo de recursos para que la gente sacara lo que llevaba adentro la música rituales prácticamente hipnóticos teatro asalto a los sentidos si tú entras en un lugar que está completamente oscuro solo hay una vela allá a lo lejos eso te produce una sensación especial es un asalto a los sentidos una especie de inseguridad mucho contacto físico que en algunos casos no siempre y no sé si era lo más frecuente pero he sabido que en algunos casos pues llegaba a todo tipo de libertinaje contacto físico entonces mucho abrazo mucho masaje mucha mano mucha caricia asalto a los sentidos entonces a partir de sustancias narcóticas técnicas de hipnotismo aunque no se le llamara de esa manera y de esto que llamamos asalto a los sentidos apelación a las emociones se producen estados alterados de conciencia o sea si una persona por ejemplo tú la llevas a un concierto un concierto es un asalto a los sentidos los conciertos los que se hacen hoy eso de que le pongan a una persona un volumen en algunos países llaman a eso parlante en otros lo llaman bocina aquí que se utiliza si se utilizan unos parlantes gigantes que están produciendo un nivel de ruido de unos 100 decibeles ten presente que estar cerca de un jet en una pista de un aeropuerto son 120 decibeles los decibeles miden la intensidad del sonido si un jet en una pista y tú estás en esa pista equivale a 120 decibeles que eso ya daña el oído imagínate un muchacho o una niña que esté en un concierto donde los parlantes están a 100 o a veces más decibeles eso produce un impacto tan fuerte un impacto tan brutal es un asalto a los sentidos un impacto tan fuerte que dificulta la capacidad de razonar no se puede pensar no se puede pensar bien porque la persona está abrumada por la sensación a eso se añaden unas luces que dan vueltas precisamente como parte del asalto a los sentidos de lo que se trata es de quebrar la racionalidad del mundo a eso se añade en algunos casos el uso de ciertas sustancias psicotrópicas incluida la marihuana entonces marihuana luces sonidos licor caricias y una letra ininteligible porque la mayor parte de estos conciertos tienen una letra ininteligible entonces se produce el colapso de la capacidad racional en la persona es decir un estado alterado de conciencia esa persona queda realmente como si estuviera drogada aunque no utilizara droga y algunos si la utilizan queda como drogada entonces algunos de los cultos que tenían estos paganos allá en sus religiones mistéricas eran de esa clase eran reuniones muy extensas a eso se añade que a veces los recintos cerrados producen falta de oxígeno y la falta de oxígeno dificulta el trabajo del cerebro entonces si estoy en un recinto muy oscuro con mucho ruido donde algunas personas empiezan a llorar otros empiezan a gemir otros empiezan a reírse yo no sé por qué está pasando nada de lo que está pasando y hay una música que se está repitiendo 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 y repitiendo y repitiendo y se sigue repitiendo llega un momento en el que eso altera el cerebro llega un momento en el que produce un estado de conciencia alterada entonces la persona no puede pensar eso era el culto pagano en algunos casos a veces no siempre llegaba pues hasta esos desórdenes de libertinaje como pasa en los conciertos por eso algunas personas supuestamente razonables y bien portadas en otros ambientes están en un concierto y eso se pronto les da por desnudarse por ejemplo es esa clase de locura es esa clase de estado de conciencia alterado la persona está como enloquecida entonces las ideas no coordinan las palabras no coordinan es como si la persona estuviera en un momento y es que lo está en un momento de locura transitoria al principio pero obviamente eso puede dejar secuelas más adelante ese era el culto que se practicaba en Corinto esas eran las religiones mistéricas o algunas por lo menos eran de ese tipo con todos esos ingredientes hipnóticos todos esos ingredientes extraños y entonces claro cuando ellos estaban en las asambleas cristianas lo que ellos conocían era lo que trataban de repetir entonces en la asamblea cristiana también empezaban a utilizar cantos de una manera hipnótica empezaban a repetir los mismos cantos las mismas acciones de pronto una persona se altera de pronto la persona se tira al suelo empieza a llorar el otro empieza a reírse el otro empieza a gritar se produce como una histeria colectiva y en medio de esa histeria se dieron casos en que las personas gritaban cualquier cosa y alguno de esos resultó gritando maldito sea Jesús ese hecho pues por supuesto Pablo lo reprocha nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús la palabra original es anatema anatema sea Jesús pero el sentido es lo mismo y nadie puede decir Jesús es el Señor sino movido por el Espíritu de Dios entonces ahora tenemos que resolver tres problemas el primer problema que tenemos que resolver es ¿hay algo bueno en esta pérdida de la racionalidad o no hay nada bueno? esa es la primera pregunta segunda pregunta ¿qué respondió Pablo a este hecho de la pérdida de la racionalidad? porque es el colapso de la racionalidad y tercero ¿qué enseñanza sacamos para nosotros de lo que dijo Pablo? entonces ¿hay algo bueno en la pérdida de la racionalidad? ¿qué hizo Pablo al respecto? y ¿qué queda para nosotros? son las tres preguntas que tenemos que abordar para examinar lo que pasaba en ese tiempo porque la primera parte de esta predicación era para hacerle una crítica a nuestro tiempo y darnos cuenta que nosotros no estamos bien bueno vamos con la primera pregunta ¿hay algo bueno en la pérdida de la racionalidad? el primer impulso es responder que no el primer impulso es responder que cualquier pérdida de racionalidad es un peligro y es una degradación del ser humano pero entonces tenemos un problema resulta que la vida cristiana aspira a una cierta perfección y usualmente se considera parte de la perfección cristiana lo que llamamos mística y resulta que muchos de los místicos registran una forma de pérdida de la racionalidad la palabra éxtasis ¿qué quiere decir? quiere decir salir de sí salir de sí es un instalarse un situarse afuera de sí mismo Catalina de Siena a la que hay que citar con frecuencia en estas materias y en otras o sea siempre que sea posible Catalina de Siena dice ella explica el éxtasis de esta manera es como si se acercara tanto Dios en su presencia que nuestras potencias las potencias de nuestra alma es decir entendimiento memoria y voluntad porque esa es la antropología que ella maneja es una antropología más cercana a San Agustín que a Santo Tomás entendimiento memoria y voluntad son las tres potencias del alma para Santa Catalina entonces dice ella que se percibe a Dios de un modo tan cercano que por decirlo de algún modo las potencias del alma quedan prendadas de Dios como que salen a su encuentro así como la persona que ve un paisaje absolutamente maravilloso por un momento casi se le olvida respirar queda arrobado queda fascinado queda sin palabras entonces para Catalina de Sina un éxtasis es eso pero no es algo que sucede en principio en los sentidos sino algo que sucede en las potencias del alma imagínate que alguien te dijera una idea que es tú dices pero uy claro eso es es eso ese momento de fascinación que tú tienes con una verdad que descubres es como si tú salieras de ti al encuentro de esa verdad y quisieras atraparla y no solo atraparla sino disfrutarla gozarte en ella eso es un éxtasis o ese es el comienzo del éxtasis lo mismo con el amor resulta que hay muchas cosas que se pueden amar en esta tierra entonces uno puede amar un paisaje uno puede amar un perrito porque el perrito me acompañó yo salí a caminar el perrito volvió entonces uno puede amar el perrito uno puede amar el gatito uno puede amar la florecita uno puede amar a la mamá cierto yo amo a mi mamá a mi mamá a mi mamá uno puede amar a la mamá uno puede amar a los hermanos pero imagínate que tú te encontraras algo que realmente se roba se roba todo tu amor de repente descubres algo tan infinitamente bello algo que redefine lo que es belleza para ti de hecho eso es lo que eso es lo que le ha sucedido a las personas que han visto a la virgen la virgen produce en las personas eso resulta que ella pues por su belleza física pero sobre todo por la belleza de gloria en la que está imbuida porque es la belleza de la gloria divina resulta que es tan hermosa pero tanto pero tanto tan increíblemente bella que le preguntaron a sor lucía la de fátima cual de las imágenes que usted ha visto de fátima le parece más correcta más acertada y ella dijo todas son feas todas son feas de hecho la virgen en fátima no se presentó con un manto blanco eso no es cierto así que los que creían que la virgen había llegado con un manto blanco es el momento de que se desengañen no llegó con manto blanco ella llegó vestida de luz al tratar de reconstruir cual era el vestido de ella los pastorcitos dicen blanco pero es que no era blanco era luz ella estaba vestida de luz ese era su vestido entonces ante una hermosura tan tan considerable ante una hermosura tan impresionante como que toda la atención y todo el amor se va allá eso es lo que explica Santa Catalina de éxtasis habla también un salmo que es muy bonito y es un salmo rupcial y es un salmo que se utiliza mucho para la vida consagrada sobre todo femenina escucha hija mira inclina al oído olvida tu pueblo y la casa paterna póstrate ante él que él es tu señor dice prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor ese olvido ese olvido que es ese olvido es como que nada importa algo de eso fue lo que vivió Pedro en la transfiguración Pedro en ese momento tuvo un éxtasis y los otros también o sea como que nada importa Pedro estaba tan fuera de sí mismo que dice tres tiendas una para ti otra para Moisés otra para Elías no dijo para nosotros él no pensó en sí mismo él no estaba en él estaba tan afuera de sí mismo que lo único que le importaba es que eso no acabara jamás porque era lo más hermoso que había visto en toda su vida porque porque ese vestido porque ese rostro realmente eso es lo más hermoso lo más bello ese es un éxtasis entonces ahora dice uno bueno según eso entonces parece que sí se necesita algo de superación de la racionalidad resulta que la razón humana puede puede quedar quedar a un lado porque le imponemos algo irracional pero puede quedar también a un lado porque le brindamos algo súper racional entonces en el caso de esas ceremonias de los paganos era la vuelta a la irracionalidad lo que sucede en los conciertos es irracionalidad pero lo que sí necesitamos es suprarracionalidad entonces lo que recibe un santo una Teresa de Jesús una Catalina de Siena un Francisco de Asís un Juan de la Cruz está más allá de lo racional o sea que sí queda superado lo racional o dicho de otra manera lo racional lo lógico lo consecuente lo organizado y planeado y controlado no es la cumbre de la vida cristiana la cumbre de la vida cristiana está más allá de la razón más allá de lo organizado más allá de lo lógico pero hay que tener mucho cuidado porque al salir de lo lógico y lo organizado y lo pulcro y lo planeado uno puede caer en lo irracional queriendo ir a lo suprarracional uno puede caer en lo irracional y eso es lo que ha sucedido en muchísimas herejías Joaquín de Fiore por ejemplo era eso Joaquín de Fiore por allá en el siglo como once vive ese señor disculpan si me equivoco él hablaba de que había tres grandes etapas en la historia de la humanidad la etapa del padre que es el antiguo testamento la etapa del hijo ese es el nuevo testamento y después viene a partir de la predicación del hijo va a llegar la era del espíritu y la era del espíritu está más allá de todo eso es decir él quería algo que estuviera más allá del logos porque el Cristo es el logos más allá de lo lógico lógico viene del logos por supuesto más allá de lo lógico más allá de lo racional entonces Joaquín de Fiore quería llegar a lo supraracional pero la manera como se realizó lo que él quería no llevó a lo supra sino a lo irracional esa misma historia se presentó con los fratricelli en el siglo XIV esa misma historia se presentó en el quietismo que mencionábamos por allá en el siglo XVI y sobre todo siglo XVII los quietistas también hablaban de una superación de todo lo racional dejémonos de tantos preceptos leyes análisis evaluaciones controles 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 todo lo quieren controlar no el espíritu es libre déjennos en la libertad del espíritu más allá del espíritu así habla también Leonardo Boff especialmente ahora en su fase que solo se puede llamar de fase herética entonces así habla también Leonardo Boff entonces vamos a superar todo eso la libertad del espíritu vamos a la libertad del espíritu y la libertad del espíritu en el caso de los quietistas pues ya sabemos en que terminó en todos los desastres del libertinaje y todas esas cosas de ellos a la renovación carismática le ha pasado eso en algunos lugares hay sitios donde los grupos de oración mucho entusiasmo mucha alegría todos nos amamos todos nos abrazamos todos nos queremos pero querámonos más querámonos otro ratito que llora el bebé se quisiera se quisieron se quisieron y se quisieron y se quisieron hasta que el bebé eso ha pasado con la renovación carismática en algunos sitios y eso le ha hecho un daño salvaje a la renovación carismática en mi país eso no significa que la renovación no haya hecho muchas cosas buenas obviamente pero hay que estar en guardia con eso entonces fíjate que aquí sale una idea muy interesante y es aquí sale una idea tremendamente interesante y es que hay gente que quiere reducir el cristianismo simplemente a una moral de preceptos a una preceptiva si ustedes buscan en el sitio web del Vaticano la palabra preceptiva y buscan lo que escribió el Papa Ratzinger casi al final de su pasado sobre lo que es la reducción del cristianismo a una preceptiva es de lo más lúcido que yo haya leído en toda mi vida la reducción del cristianismo a una preceptiva es reducir la fe cristiana a portémonos bien y supuestamente el objetivo del cristianismo sería según eso portémonos bien portémonos bien portémonos bien pero resulta que para portarse bien no se necesita a Cristo porque descubrir cuál es la manera correcta de portarse es algo que puede lograr la razón humana entonces los que pretenden quedarse únicamente en lo lógico se quedan únicamente en lo preceptivo es decir en el precepto el orden la ley el sábado el control la evaluación el cronograma el presupuesto el organigrama entonces nosotros tuvimos un padre en mi provincia ustedes son afortunados de que no conozco mucho los dominicos de aquí entonces todos los ejemplos de cosas graves son de los colombianos había un padre en mi provincia que se destacaba se destacó siempre por sus obras de caridad pero además era una persona supremamente organizada todo a su manera su horario perfectamente organizado él decía la homilía durará siete minutos siete minutos duraba la homilía a las cinco y cincuenta y ocho voy al baño todo lo tenía era un padre muy cuadriculado pero muy caritativo una combinación ahí rara como él tenía todo así muy organizado entonces él tenía ya su ataúd así porque tenía que estar todo organizado esta orden dominicana para todos realmente entonces este padre que era súper organizado tenía su ataúd porque él ya tenía todo planeado obviamente su funeral los cantos del funeral oiga pero que cosa hasta donde llega el delirio de la planeación tenía organizado los cantos del funeral y no sé qué todo estaba organizado todo bajo control yo era novicio cuando lo conocí entonces conocimos el lugar donde él trabajaba y todo eso tuvo la delicadeza nosotros los novicios uno de novicios así se anda siempre como asustado como qué hago para no equivocarme entonces nosotros los novicios fuimos allá y ahí estaba la habitación de él y entonces él siempre hacía el mismo ritual le decía a uno mira por favor abre ahí y uno abría y ahí estaba el ataúd se imagina el susto y esto ¿y esto qué es? no que ya tengo todo todo está organizado ahí está el ataúd y efectivamente bueno no sé si el día que él pensaba pero efectivamente efectivamente se murió padrecito se murió no el día que él pensaba yo no sé si fuese pero que se murió se murió como todo estaba organizado sacaron el ataúd y resulta que no ocupan el ataúd para mí entonces hubo a última hora que improvisar otro ataúd donde se conseguía y entonces ya se corrió la hora de la misa y entonces ya no se pudieron los cantos que él quería y bueno yo creo que eso deja una enseñanza pero ¿a dónde voy con eso? voy a que ese cristianismo que quiere ser lógico y que quiere ser racional termina dice Ratzinger en una preceptiva y la preceptiva termina siendo inútil a Cristo porque Cristo es el dador de la gracia y cuando yo tengo todo lógico y todo controlado y todo organizado lo único que importa es la voluntad humana y eso se llama pelagianismo entonces el cristianismo que quiere tener todo controlado finalmente naufraga en las aguas del pelagianismo gravísimo bueno y cuál es la otra posibilidad la otra posibilidad es que entonces nos volvemos quietistas o nos volvemos no carismáticos que sería bueno ser carismáticos sino carismaniáticos nos volvemos maniáticos creemos que el espíritu todo lo regula creemos que en la libertad del espíritu todo cabe y entonces dentro de esa exaltación pues vienen una serie de contradicciones como esto que pasó aquí en la comunidad de Corinto que había gente que estaba ya gritando blasfemias pues también se gritan insultos de la gloria de Dios cuando en nombre de una cierta espiritualidad se cometen excesos porque eso deja en ridículo a Dios es una manera de ofender su nombre entonces fíjate que hay los dos extremos existe el extremo de que todo lógico todo controlado todo cuadriculado le traían las galleticas había unas hermanas que le ayudaban allá en su obra hermana usted no sabe que día es hoy ay perdone padre hoy no son esas galletas hoy tocan las otras perdone perdone padre ya él tenía las galletas para cada día una obsesión una cosa yo no sé como fue eso yo no sé como fue eso entonces este padrecito obsesionado con el orden representa todo lo lógico todo tiene que ser lógico eso deriva en pelagianismo pero lo otro deriva en todos esos movimientos de exaltados y todos esos movimientos histéricos entonces la pregunta es entre el pelagianismo y la histeria ¿cuál es la vida cristiana? San Pablo da el criterio que esa era nuestra segunda pregunta el criterio de San Pablo es cuida el bien de la iglesia entonces orar en lenguas que era una de las inquietudes de los corintios porque ellos sentían que el orar en lenguas como que les recordaba sus experiencias en esas oraciones o en esas reuniones que tenían allá cuando eran paganos ellos les daban muchísima importancia al orar en lenguas y el orar en lenguas era la gran maravilla y el que ora en lenguas y el que no ora en lenguas y bueno eso era todo un tema pues para ellos orar en lenguas San Pablo dice pues si es cierto que Dios en algunos momentos te puede llevar a unos niveles de gozo a unos niveles de desbordamiento en el que te quedas sin palabras y por eso es posible el don de lenguas y San Pablo dice yo oro en lenguas más que cualquiera ¿por qué? pues porque vive fascinado porque vive enamoradísimo de Cristo y muchas veces se queda sin palabras ante Cristo y ahí es donde viene la glosolalia y ahí es donde muchas veces vienen palabras que ni se sabe lo que se está diciendo pero el don de lenguas es muy poquito lo que ayuda a la comunidad si es un don si es un carisma y si lo practicaba Pablo así que no hay que dejar que se desprecie el don de lenguas el don de lenguas existe lo practicó Pablo y es un don del espíritu pero es un don muy chiquito porque el criterio de Pablo es busquemos que es lo que le hace bien a la comunidad entonces la manera de medir los dones personales es leerlos como dones eclesiales esa es la clave que da Pablo entonces si tú estás viviendo experiencias fantásticas ustedes no me van a creer lo que les voy a decir yo conocí un sacerdote muy muy espiritual tan espiritual tan espiritual y él me decía mira te quiero contar una cosa y veces que yo oro y yo siento que ya voy a empezar a levantarme del suelo yo creo que ya está cerca la levitación yo me puse a rezar por él y varias veces he orado por él porque yo digo a dónde va a parar este hombre si está esperando el momento en el que va a levitar entonces él solo ora en habitaciones de techo alto para no golpearse en dado caso no golpearse lo de Pablo es eso de qué le sirve a la gente cómo hacemos para servir a los hermanos para que ellos crezcan en la fe en la esperanza en el amor y eso implica sus necesidades corporales tú muy ocupado de ver cómo llego a levitar tengo que levitar ya que haces ya que haces viendo a ver cómo levitas y resulta que tu hermano se está deshundiendo tú queriendo levitar y el otro se está hundiendo en el hambre se está hundiendo en la pobreza se está hundiendo no tiene ni con qué alimentar a sus hijos eso es lo que dice Pablo el uno vomita de todo lo que come y el otro muriéndose de hambre y tú estás en la misma comunidad que se muere de hambre y no haces nada no te creo tu levitación entonces tiene que probarse en la comunidad y en la comunidad es cuerpo y alma y en la comunidad es todo todo el bien de la comunidad entonces el criterio para los dones personales es el bien integral de la iglesia el bien integral de la comunidad ¿qué queda para nosotros? pues queda que tenemos que evitar el modelo todo tan lógico que resulta ser pelagiano porque todo está controlado hermana no me vuelva a traer las galletas que le dije que eran para el viernes va a tocar sacar en el horario otro tiempo para instruir las hermanas sobre las galletas hay que evitar ese extremo pero hay que evitar el otro extremo esa histeria y ese culto y esa idolatría de lo sobrenatural eso tampoco le da y de lo extraordinario entonces yo cuando me invitan a las reuniones carismáticas que me siguen invitando yo les hablo abiertamente a los carismáticos así porque es que en una parte un lugar que no voy a decir donde fue me sucedió lo siguiente me pidieron que hiciera una oración hicimos oración hicimos imposición de manos hicimos mucha oración y resulta que algunas personas efectivamente se desvanecen hay gente que se desvanece eso llaman descanso en el espíritu se desvanecieron yo no sé como unas 5 o 6 personas era un coliseo o llaman gimnasio aquí era un gimnasio inmenso y unas 5 o 6 personas realmente se desvanecieron mientras estábamos orando pidiendo el don el poder del espíritu santo y la gente se desvaneció no que se durmió otra cosa se durmió no lo que pasa es en los retiros yo estoy hablando yo no estoy hablando de dormirse estoy hablando del descanso en el espíritu bueno pues como esas cosas pasan lo mismo que pasan los milagros y hay gente que se cura uno ora y gente se sana eso pasa a mi me ha pasado me ha pasado muchas veces no pero si me ha pasado uno ora y las personas se curan eso sucede y uno ora y las personas cambian la oración tiene poder eso es verdad pero bueno vuelvo a ese gimnasio que llamáis aquí coliseo que llaman en muchos otros sitios entonces orando por la gente y oremos por estos y oremos por los demás allá y resulta que se cayeron una serie de personas ahí bueno después se acerca un muchacho y me dice padre le doy gracias a Dios porque usted es un sacerdote que tiene una oración de poder usted tiene oración de poder pero le voy a decir algo padre para que tampoco se embanezca mucho aquí estuvo el padre tal y dio el otro nombre y a ese si se le cayeron como 50 entonces empiezan a medir el retiro por el número de tumbados se desmayaron 6 no estuvo bueno se desmayaron 40 número de desmayados ese es el culto de lo extraordinario y el otro gran criterio que da Pablo y que será siempre nuestro criterio es el amor ¿dónde está el amor? y ahí viene el famoso capítulo 13 si yo tuviera don de lengua si yo hiciera si mi cuerpo fuera llevado a las llamas ¿dónde está el amor? entonces ¿dónde está tu amor? ¿y dónde está el bien que haces a la iglesia? esos son los criterios que da Pablo y por supuesto nos servirán siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo